El comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, planteó la necesidad de difundir y crear conciencia sobre la importancia y los beneficios de ejercer el derecho de acceso a la información. Al participar en los trabajos de la Gira de la Transparencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, dijo que el INAI trabaja en la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, prevista en la Ley General, la cual facilitará y agilizará a las personas ejercer su derecho de acceso a la información. Sin embargo, subrayó que esta herramienta informática será de gran utilidad siempre y cuando se logre que las personas conozcan este derecho, se empoderen de él y lo ejerzan. Guerra Ford anunció que a partir de la próxima semana, los ciudadanos podrán presentar solicitudes de información vía telefónica, marcando al 01800 TELINAI. Explicó que al llamar al Centro de Atención Telefónica, las personas presentarán su solicitud de información, un operador la registrará y la asignará al sujeto obligado correspondiente, quien dará seguimiento y remitirá al solicitante la información.